En el barrio Cristo del Rosario, en Managua, se simularon tres situaciones de emergencia comunes tras un terremoto. La idea de las autoridades es mejorar la capacidad de respuesta ciudadana a este tipo de imprevistos naturales. El Cuerpo de Bomberos Unificado, gracias a nuestro buen gobierno, se encuentra trabajando para las labores de extinción y de un lugar. El Cuerpo de Bomberos Unificado, aquí en la presencia en este momento, el ministro Cuerpo de Bomberos, el director de la Atención Boquero, en la zona de la hermandad. Fortalecer las habilidades que tiene cada brigada en cada barrio, eso es lo más importante, fortalecer nuestra brigada para la hora de un evento. ¿Este es uno de los barrios más peligrosos en caso de algún incidente? Podríamos decir que sí, porque es uno de los barrios más viejos de Managua. ¿De cuánta población estamos hablando? Aquí este barrio tiene más de 2.500 familias, ¿verdad? Entonces aquí hay más de 7.000, 8.000 personas, entonces tenemos que hacer estos ejercicios donde más los va a afectar. ¿Qué se simuló este día? Un terremoto de 7.1 y que todo fue un éxito. Quedaron las brigadas muy bien armadas y organizadas para cualquier evento, preparadas para cualquier evento. En la actividad participaron conjuntamente instituciones de primera respuesta, a fin de trabajar de forma coordinada en acciones de salvaguardar la vida de la población. Pues buscando cómo aprender para a la hora de cualquier cosa que nos pase, pues estar nosotros activos y ayudarnos en comunidad. ¿Importante este tipo de prácticas? Sí, claro que sí, es importante. ¿Es primera vez que participa del simulación? No, pues ya he participado en otros, pero aquí en mi barrio es primera vez. ¿Agarrando más experiencia entonces? Sí, claro que sí. ¿Ya sabe qué hacer a la hora de una emergencia? ¿Qué es lo que simularon aquí? El terremoto que hubo y los heridos que están así enterrados en las ramas y pues esperando que vengan las ayudas para sacar a ellos los heridos de aquí. Esto es muy importante pues para que en cualquier caso de desastre no nos agarre fuera de línea y te hemos preparado. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando ocurre un terremoto según lo que le han orientado? Bueno, según el sitio que te agarre, verdad, es tener la calma, tranquilidad, buscar los puntos de evacuación más correctos y si tienes personal adentro, controlarlos y llevártelo a los lugares más seguros. Marcos Medina, Noticias 12.